Noche 157 Acercate, no hace falta que estés tan lejos, Cruz. Estoy. Ahora, laváte la mano. Estás comiendo naranja, Pacoquita. Noche 157 Mire, doctor, le di una trompada. Él hablaba con furia contenida. Y lo cogí mal parado y pegó contra la vitrina de esterilización y rompió todo. Puso una cara de sorpresa porque un cristal se le había metido en la espalda como si fuera un puñal y otro pedazo de vidrio le hizo un corte en la frente. Al oler sangre, me excité. Y al ver que el tipejo se levantaba tambaleando, le metió una trompada con tanta mala suerte para el tipo que salió volando y dio la cabeza contra el electrobisturí que se puso en funcionamiento y el tipo pobre recibió una patada eléctrica que le produjo una fisura de trocánter y fractura total de ambos parietales. Yo dejé pasarnos unos minutos de silencio y sacando fuerzas de flaquezas le pregunté ¿Y después de hacerme todo eso, con quién se va a psicoanalizar? Dejé pasar otros dos minutos y le dije continuamos la próxima. Él, cuando me dio la mano para despedirse, me sonrió francamente. Muy bien, muy bien. Es como desentra, ¿no? Lo sacó de eso. Pero es que, de verdad, de verdad, pasó de verdad. Noche 158. Ella me tomó la mano y se la llevó al pecho. Después comenzó a besarme las manos y yo no pude aguantar más y le chupé las dos tetas juntas. Después le dije que se calmara, pero ya no se habíamos expulsado del restaurante. Noche 159. Hoy, nada. Solo el horror de la paloma de la paz muerta en mis brazos. Noche 160. Hoy, en algún lugar del mundo, está pasando algo importante para mí. ¿Qué será de nosotros, me pregunto, cuando ninguno de nosotros pueda encontrarse con ninguno de nosotros? ¿Se imaginan? El espectáculo radiante de tanta soledad, tanta miseria. ¿Tanta? Miseria. Noche 161. La riqueza de nuestras relaciones sociales, ¿no? Noche 161. Dolor y dolor para mi pobre príncipe enamorado. Ella se pasa todo el día rascándose el coño. Después, con los años, algún día preguntará si tenemos algún dinero ahorrado. Yo le contestaré que no tenemos, y ella pondrá caras. Noche 162. Su curación no está en lo que yo haga, sino en lo que ella comprenda. Si el padre real no existe, el hombre tampoco. ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde, mi reina? Noche 163. ¿Dónde? Me meto en la boca porque tengo un fantasma. Vamos a pintar un pie. Vamos a pintar un pie. Se va a dar un pata. ¿Qué está pidiendo un pata? Ahora es más normal el palito atrás. Bueno, pero para ti, un palito adelante. Espera. Noche 163. Todo funciona más o menos mal. Ella es terca, empecinada, estúpida, y ahora encima me ha prohibido soñar. Y claro, yo no doy más. Y le digo, nena, me parece un poco exagerada tu manera de ser. Y ella abre sus ojos, abre sus ojos, pero no me contesta ninguna palabra. Es ciega. Yo le digo, soy el hombre capaz de las frases más violentas del siglo. Soy el coloso que soportó que las palabras se combinarán en cualquier dirección. Inexplicable y a la vez sobrenatural, simbólico. Ella abre sus ojos, abre sus ojos, pero... Noche 164. Me compré un pulóver celeste y después a la noche recité mi poesía y quedé vacío, loco. Un ramo de rosas y coros y aplausos me hicieron olvidar por un momento que la vida es infinita, dura. No tengo corazón, no tengo corazón y sin embargo amo la vida tanto como la muerte. Noche 165. Mi vida y tu muerte. Sí, claro. Noche 165. No sé quiénes amaron mi cuerpo aquella noche, pero yo era el centauro. Esa tristeza de no encontrar mi propio mundo me hacía fuerte, grande, poderoso. Y cuando pueda contar lo que está pasando hoy, nadie podrá creerlo. El tiempo, me dirán, el tiempo mata. Después de un tiempo hasta las brujas huelen apoderido. Venid, traedme como deben ser tratados los que van a morir. Tratadme. Venid, tratadme como deben ser tratados los que van a morir. Está bien, porque tenía 20 años y ya pedía que le cumpliera los deseos como si fuera a ser fusilado. Claro. Noche 166. Veremos qué nos pasa hoy, señor de las alturas. Vírgenes pasadas de moda, abiertas, sin esperas, sin dolor, sin lujurias, abiertas, conscientemente abiertas a la nada. Después de esta elucubración, ella comenzó una especie de relato. Yo veía que la gente entraba en la cafetería, pedía café con leche y croissantes. Y croissantes, y croissantes, y croissantes, y croissantes. ¿No sabes decir croissantes en francés? Mira cómo está escrito, croissantes. Está mal escrito. Bueno, pedía café con leche y croissantes con mantequilla y yo los odiaba. Yo los odiaba porque los tengo que ir. Relaciones públicas, relaciones públicas, conseguirle una puta al periodista. Qué bien podría ser yo misma, ¿no? Adelante, menaza, el hombre puede más. Perdió Sebrián la Academia de Cervantes. Estaba en la terna, Sebrián, en una terna, para dirigir el asunto de Cervantes, la Biblioteca de Cervantes, la Fundación Cervantes, el Instituto Cervantes. Y perdió, le ganó otro. Claro. Sebrián perdió. Pero si pierde siempre, Sebrián. Mira, es un perdón nato, ¿eh? Descuro de prensa. Adelante, menaza, el hombre puede más. El hombre puede más. Y yo le pregunté ingenuamente. ¿Y la mujer? Ella me contestó con pasión, pregúntéselo a su madre. Yo, por mi parte, pienso estropearlo todo. Estoy un poco loca. Tengo ganas de irme a Túnez, a Túnez, o Venecia. Me quiero ir por ahí, porque ella me persigue por todas partes. Siempre riendo, siempre contenta. No la soporto más. Lo mío es incapacidad básica de relacionarme con los demás. ¿Y si siete años de psicoanálisis con usted, doctor, no me han modificado? Yo, tal vez, de una manera apresurada, le dije, necesitará otro psicoanálista. Y ella, suspirando, apenas, váyase a la mierda. Yo soy la mejor tratada, la rubia, la perfecta. Usted sabe que soy histérica, que sufro cuando se realizan mis deseos. Pero no importa, doctor. Dígame la verdad. Y yo, como un hombre normal, le dije, salvajes monstruos me recuerdan, deliberadamente, que la que se reía todo el día como una estúpida, era su madre. Es José Pa�ver. Qué cosa, ¿no? No. No tiene 167. Después se ponaba bastante los otros zapomanistas. ¿Qué? Los zapomanistas de la APA hicieron una cama redonda, y decía, ¿cómo lo roto? Bueno, se zapomanizaron dos conmigo. Yo era el único que podía guardar el secreto, bueno, ¡ah! Es la primera vez que lo confieso. pero les fue mal, mal, mal y con quién iban a analizar el proceso con quién, con alguien de gata para que hablaran mal de ellos y vinieron que sigan conmigo eso era una tumba sobre todo de otros está con el tema mira, 267 él me lo dijo con sinceridad no quiero ser mortal quiero ser libre y yo, con un dedo de nostalgia con un dedo con un dedo de nostalgia ¿qué he dicho? dedo, ella lo midió en el dedo bueno, pero está bonito también con un dedo de nostalgia por mi propia juventud le aconsejé que se psicoanalizara cuatro veces por semana ¿qué tipo quería ser libre? a ver, repítelo él me lo dijo con sinceridad no quiero ser mortal quiero ser libre y yo, con un dedo de nostalgia por mi propia juventud le aconsejé que se psicoanalizara cuatro veces por semana noche 168 lo juro, ¿no? envuelto en tus perfumes moriscos envuelto en tus perfumes moriscos deletreo mi nombre me llamo el profesor soy un modesto traficante de frases hechas en mis frases ya dichas se cobijan almas pobres almas desesperadas libradas a su propio destino ve doctor estoy desesperado porque todo me sale bien y me da un poco de asco qué barbaridad seguro que esto no le pasa a ningún paciente suyo yo no le contesté pero pensé que a todos los pacientes del mundo les pasaba lo mismo en definitiva no estaban acostumbrados a ganar a veces cuando era pequeño iba buscando que alguien por la calle me rompiera la cara y así caminando a veces me encontraba algún amigo yo por intervenir más que por sentirlo le dije que el único tiempo que no se puede alterar es el tiempo del amor sí lo que usted me dice es una cosa importante para la vida de todos los seres humanos pero yo estoy cansado de obedecer doctor creo que ha llegado el tiempo de imponer mis ideas cambiar todo para que todo sea bello para que todo sea maravilloso ¿entiende? dominarme a mí mismo bueno, le dije yo entonces podemos continuar la próxima si usted se va a dominar a sí mismo claro ¿cuchó? sí no, tiene cientos claro, qué oreja, ¿no? ¿qué? qué oreja noche 169 hoy llueve por fin en Madrid después de dos meses de sequía y soledad en tiempos en que nada me servía para nada todo lo tenía mi madre era la reina de mi pequeño mundo enamorado después ardieron las serpientes encantadas de la sin razón abiertas a todos los males cataclismos y horas desesperadas por las noches llamándose a sosiego estoy así lo interpreto en plena etapa de transformación y si todo me duele es porque todo en mí crece y se retuerce para cambiar de posición espero en la noche encandilado los bellos momentos que sucederán noche 170 estalló la guerra se han verificado los primeros disparos los peces grandes se comen a los peces chicos y también a los medianos es como si en esta época me tocará comprender la fiebre loca que lleva a los hombres a dominarse a matarse y en todos los casos por alguna tontería cuánta palabra al pedo cuánto tiempo robado la poesía y todo por un pedazo de pan y esas cositas creo que en definitiva hoy no seré capaz de escribir un solo verso demasiado espiritual la carne puesta en juego en el día de hoy ella siempre es una lágrima perdida ella no tiene cura por ahora las malvinas están perdidas como se ocupaba de todo día a día creía entonces el acontecimiento del día que lo perturbaba o que lo tocaba o que le gustaba noche 171 cuando estoy con ella y escribo ella se vuelve loca del todo y entonces me pregunta cuando tú escribes ¿qué debo hacer? ¿morir de pie o morir acostada? yo siento que sus sugerencias son eróticas y dejo de escribir noche 172 limitar todos los sentidos después de haber estado luchando durante 20 años para que se expandieran los sentidos ha de ser mediante una fuerte represión noche 173 como sabía el tipo mata dale por el hecho de ser un hombre que mantiene profusas relaciones con mujeres hombres y niños puedo por eso tranquilamente hablar largas horas sobre los celos que he sentido los celos que he hecho sentir y por qué no de aquellos celos que ni siquiera imaginé que se podrían llegar a sentir y por supuesto un hombre tan conocedor de los celos en todas sus variedades seguramente podrá hablar de la soledad ya que para sentir celos es necesario en todos los casos sentirse excluido es decir antes de sentir celos es preciso rechazar vivir en un mundo poblado de otros seres humanos y sentirse solo muy bien muy bien así bien ese primitivo rechazo por lo otro humano de mí transforma en soledad y en ella es donde se genera no solo la mirada de los celos sino también la de la envidia que es una realidad que es en realidad verdad encubierta de toda manifestación celosa exagerada celos exagerados envidia puedo decir a los cuatro vientos sin intención de menospreciar ninguna razón que celar celan los poderosos quiero decir que celar celan los poderosos sí punto quiero decir sin sentimiento de propiedad privada no pueden generarse los celos y desde luego que se sobreentiende para ser un verdadero solitario es necesario ser más poderoso aún ya que al sentimiento de propiedad privada se agrega la decisión del sujeto de ser único el celoso para no sentir celos suprime sus tendencias amorosas dejan de interesarle sus relaciones con los otros humanos y no acepta bajo ningún concepto que a otro le pase lo mismo que le pasa a él está solo vive y nadie le acompaña es Dios poder de poderes el solitario quiere es decir ambiciona doblegar el mundo que lo doblega con su sufrimiento eso que no pudo conseguir de los otros en el camino del amor que en definitiva no recorre lo intenta conseguir por el camino de la piedad chupote esa mandarina qué drama qué hay que desplegar esto qué drama acá hay que desplegar es un tratado sobre los celos ahora esta cuestión de la envidia también el extremo lo máximo de los celos o el mayor monto de celos te hace caer en la envidia no cómo es es encubierto una relación exagerada de celos encubre que esa envidia esa envidia no son celos no es que eso provoca la envidia sino que los celos exagerados es para descubrir la envidia para descubrir la envidia y qué es lo que se considera celos exagerados fuera de la realidad o cómo es vas al baño yo voy detrás tuyo para ver si rompiste la nota que te escribió tu amante y la tiraste en la cloaca entonces reviso la caca para ver si encuentro yo sueño que me engañás y me levanto a la mañana y te hago un escándalo porque si yo lo sueño debe ser verdad si es un delirante de locura celos delirantes ya no noche 174 yo tengo un cuento paranormal un señor y una señora casados el tipo era un celoso delirante delirante le revisaba la cartera él sabía sabía que ella era una misma ella la engañaba con el cura del pueblo con el cura del pueblo con el cura del pueblo entonces él un día la siguió la siguió la siguió subió las escaleras de la casa del cura llegó hasta la puerta donde estaba la habitación del cura que estaba la mujer del adentro iba a golpear iba a romper mejor no me agarró se me abrió y se fue y no no supo si la mujer lo ganó o no renunció no quiso saber para seguir con los celos ¿qué? para seguir con su delirio no quiso saber pero no hay final a tu cuento ¿qué? no hay final a tu cuento no lo estamos haciendo no mira es porque no pero es como la peli cuando acaban el final es que el tipo iba a golpear la puerta y no volvió chao es una peli claro queda abierto no quiso saber no quiso subió la vio la vio la vio subir la vio estaba ahí adentro seguro estaba ahí yo lo felicité cuando me lo contó en sesión le digo lo felicito está progresando dale noche 174 ya era algo diferente ¿no? hoy estoy en condiciones de decir que el mundo está equivocado cuando me piensan ya no tenía que matarlo el cura no sé moja final abierto y a la mujer tenía que matar al crimen ahora hoy estoy en condiciones de decir que el mundo está equivocado cuando me pierdo yo no tengo que tener automóvil yo tengo que tener marcha yo no tengo que tener casa propia yo tengo que tener virulencia ya no puedo mentir más la carrera por el dinero me duró solo cuatro días mejor ganar versos me dije esta mañana y sentí que cambiaba mi vida en lo fundamental no sé no sé 75 claro si 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 hubiese hubiese ganado dinero hubiese sido multimillonario hubiese ganado mucho dinero pero claro no hubiese tenido todo lo otro ni los libros ni los amores ni la personalidad ni la generosidad ni cuando ella desobedece permanentemente no estamos todavía para ningún negocio productivo por ahora todas pequeñas empresas que tienden a fracasar para demostrar que lo nuestro es imposible un gran culo todavía se cierne sobre nosotros cuando algo humano es imposible para un humano es porque un gran culo corona con la simpleza biológica de sus mecanismos la cabeza de sus amantes mecanismo es filteriano se abre se cierra se aprieta se relaja se aprieta se relaja que bueno es que es así no se va muy lejos con una cabeza así que se abre y se cierra no se va muy lejos no se va no se 176 ella a la postre termina amando su propia generosidad para consigo misma una Una golfa. Una golfa. Noche 177. Estuve tan lejos de ti, mi amor, en estos días. Cada vez que alguien me preguntaba por ti, yo le contestaba con alguna tontería, pero me quedaba pensando que no volvería a verte, que sería difícil encontrarnos. A veces llegué a pensar que estabas muerta para mí. Te buscaba entre las fotografías de los recitales, entre los papeles ya escritos y te encontraba a menudo, pero de nuevo, en una nueva circunstancia. Eso no me lo podía imaginar. Te abandoné, es cierto, por cualquier tontería de la vida. Comer, dormir, pagar los alquileres, educar hijos y mujeres. Toda tarea liviana, llevadera. Pero a mí se me hacía imposible encontrarme contigo en esas circunstancias. Se ve claramente que hoy tampoco será. Tal vez tenga que intentarlo todos los días que me queden de mi vida para poder ser perdonado. Quizás no lo sea nunca. Quizás nunca vuelva a escribir un poema. De poesía. Un bello poema que hable de la vida del hombre, del futuro del hombre. Y tal vez muera sin saber por qué, exactamente, ella ya no me quiere. O yo ya no la quiero. O qué sé yo qué pasó con mi vida que se alejó tanto de ti. Tanto desvío inexplicable. Ay, qué es. Qué bonito. Sí, tuvo tres días sin el que te mire pasó. Y estaba el pobre Chocoro. Noche 178. Hablar del orgasmo femenino para decir que, a veces, yo lo deseo más que ella misma, es comenzar diciendo algo. Cuando nos encontramos en plácidas tardes, donde la muerte anida en su mirada, solo mi cuerpo muerto, perdido, enloquecido de silencio, la hace gozar. ¿Es orgasmo? ¿Orgasmo? Ella lo tiene siempre y no lo tiene nunca. Débil o espléndido, su orgasmo vive acosado por la vergüenza, acosado por la moral, acosado por la infidelidad y sus castigos, aunque solo sea imaginaria. Después, en ella hay un después, fuera de las palabras y el tiempo, aquietada su furia por morir en mis brazos, ajena a la ternura y al odio, comienza su propia danza ritual inconcebible. Ella, cuando danza, siempre es única, desesperada, abierta, inolvidable. Nunca recuerda nada de la vez anterior. Y danza, y se retuerce y gime. Suspira lentamente y grita mi nombre, como si mi nombre fuese el nombre de un dios, y vocifera pequeñas palabras incomprensibles para decir que, todavía no puede. Y se contornea de una manera brutal y aúlla, para anunciarme que todo en ella está a punto de estallar. Y cuando para mí ya es imposible detener mi propio orgasmo, porque entre sus quejidos ella me pidió que la llevara conmigo, llévame contigo, llévame contigo. Ella todavía tiene el poder, o no, según sus fantasías, de advenir conmigo a la palabra. Muy bien. Los psicoanalistas antiguos decían que siempre hay orgasmo, que son mentiras que no hay orgasmo. Que el orgasmo femenino está siempre. Lo que pasa es que ella tiene su mecanismo, ¿no? Es técnico. Pero... Sí. Sí. Pero el hombre también, creo lo mismo. Lo que pasa es que la mujer se confunde el orgasmo con las contorsiones, y el hombre se confunde el orgasmo con las agilaciones. Con la agilación, bueno. Pero siempre lo agamos. Ajá, qué bueno eso. Noche, siempre. Por eso es que la gente reduce las situaciones. Noche. Porque si habría orgasmo y no habría orgasmo, me importa un cagado, apuntarme con cualquiera, es igual... No me voy a encadenar a nada. Porque a veces tengo orgasmo, a veces no tengo orgasmo, a veces no tengo orgasmo, a veces no tengo orgasmo cuando me gusta. No. Siempre el orgasmo. Por eso reduce las situaciones. Para no encadenarme. Vale. Noche 179. Cada vez... Eso de encadenarse, como dice, se amenazan. Y le dicen, usted enamora eso de cuántas mujeres ha salido en el mundo. Y le dice a todas, yo te amo, yo te amo. Si usted... No importa que sea mi mujer, no importa que sea mi mujer, yo te amo, yo te amo. Si usted insiste, poco a poco la mujer lo irá abandonando. Si usted insiste, que ya voy a... Cada vez que compro un cuaderno, comienzo una nueva historia. Sierpes y verdura barata me rodean. Y sin embargo, hoy en el taxi escuché que un locutor por la radio decía... Hoy, en la escuela de psicoanálisis Grupo Cero, el doctor Miguel Oscar Menaza... Esa simpleza me dio seguridad en mí mismo. Y decidido como nunca, me compré un nuevo cuaderno. Sangre de primavera. Primavera de sangre, anfibia y locuaz. Un cuaderno que solo sea para mí, me dije. Esa será la nueva historia. Un cuaderno solo para mí. Todos los días tengo un breve recuerdo de mi madre. Ella siempre aparece amable y risueña. Sus ojos, siempre, recordando algún pasado donde ella era reina y yo, el príncipe valiente. Esta vez todo florecerá a mi alrededor y con el tiempo viviré de eso. Florezco entre tus jugos, le diré. Y ella me amará. Sí. Sí. ¿Tienes que vestir? Voy a buscar las empanadas. ¿Tienes que vestir? Sí. Vestirte. 98 salen las empanadas. A ver, 10. Sí. Dejó un sobre abierto. ¿Qué? Dejó un sobre abierto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le estás abierto? Hablo un sobre. ¿Has dicho 10? No. ¿Qué dijo? ¿Has dicho 10 o 10? Que creí que había dicho que pasara a leer. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que apagar que... Es una de foca. Me equivocado con el número. Yo pongo... 20. Si no hay, yo pongo más, eh. Bueno, si hay 70. ¿Cuánto hay? Hay 70. Toma. Toma, toma. Toma. Ahí. Ahí está. A ver, el club. Pues ya está, ¿no? Sí. ¿Cuántos tenéis? 90. 99, ¿sale? Ahí está. Ahí está. Ahora tenéis más. Sí, traigo la vuelta. Vale. No, no, vale. Para la próxima, profesor. No, para la próxima. Noche 180. A veces no entiendo, pero todo se cae. roto en pedazos y nada queda en mí sólo esa piel, sólo esa dulcísima piel ajena y el rebosijo de ella abierta a la dimensión de esa piel Volver a vivir Frase amante de la verdad pero en sí misma falsa ¿Cómo vivir? me pregunto fuera de los contornos de un aparato psíquico fuera de los contornos de un modelo ideológico de cualquier manera tengo que reconocer que ella se relaja entre mis brazos tiembla y consigue gozar lo necesario en esos casos ella vuelve siempre amante de su propia belleza rescata de mi belleza su propio cuerpo el pedazo de goce que necesita para poder volver y encuentra en la repetición de la ceremonia un destino noche ciento... parece que era una estudiosa no tenía un carajo noche ciento ochenta y uno me gustaría... y clínico sí, eso sí me gustaría vivir en un pueblo primitivo hacia la magia con toda la pujanza de la sabiduría y después le dije yo todo ha de ser relativo a algo en esa relatividad se esconde la lujuria de un empobrecimiento de la imaginación ya que lo nuevo no ha de serlo sino en una dimensión de relatividad a otra cosa que cuando no la contiene la borra o en el mejor de los casos imposibilita su expansión tendré que alterar el orden de lo preestablecido vivir es acaso contar empecinadamente un dinero que nunca alcanzará vendavales rígidos y austeros vendavales mi infancia la recuerda y ella vive en mí esto lo aprendí esto es paciente de mucho dinero lo de mucho dinero pero los tipos tenían las mismas preocupaciones de yo que no tenían ninguno el agua, el gas el alquiler de tal mansión los mismos problemas porque la fantasía cuando era joven como ustedes era que el dinero iba a solucionar los problemas de la vida cotidianos no, los problemas cotidianos de la vida si querés vivir en una ciudad tenés esos problemas cotidianos a gran escala, pequeña escala pero que se siente lo mismo se siente lo mismo ven uy como se abriga tú abrigaste bien uy el poncho del olvido se pone bien y otro abrigo más dos ponchos dos ponchos no hace tanto noche ciento mira, mira, boluda, mira se vea una gota noche ciento ochenta y dos ella hace una semana que va de la tienda a la peluquería y de la peluquería a la tienda hoy le daré una patada en el culo aguas dulces del orinoco sobre el mundo a pesar de todo ella siempre me recuerda la magia de un estilo la magia de un estilo noche ciento ochenta y tres una cuenta amada es sólo una cuenta nunca hay que tener en cuenta una cuenta noche ciento ochenta y cuatro ella hoy llegó cinco minutos antes de la hora fijada esperó tranquilamente se tumbó tranquilamente en el diván suspiró suspiró encendió un cigarrillo tranquilamente y me dijo el culo doctor mi culo es una vagina densa y virginal noche ciento ochenta y cinco soñó que se comía un bocadillo de cuidado y a la mañana siguiente se levantó con la firme decisión de ponerse a trabajar noche ciento ochenta y seis hoy estuve con la chavala que tiembla a las once en punto de la mañana le dije que así no se podía vivir que argentina perdería la guerra y después nos echamos un polvo de novela ella quedó muy excitada muy contenta y prometió amarme a la noche yo quedé bien atento a lo que de uniforme pueda haber todavía en el sonido siempre diferente de la muerte esta noche me digo el juego dará su palabra dejaré que ella me ame todo lo que quiera y mientras tanto esperaré que alguna espada divina toque mi garganta y entonces cantaré cantaré te lo prometo por la ángel argentina muerta noche ciento ochenta y siete cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y dos quinientos muertos son muchos muertos mi amor estoy desconsolado si entendí bien habrá masacre quinientos muertos cuando cada muerto es un hermano son muchos muertos para poder seguir viviendo en paz ¿qué pasó en el ochenta y dos? la verdad a las marvinas la verdad a las marvinas mandaron a los soldados más jóvenes que teníamos a luchar contra Augusta con los soldados más crueles que tiene Inglaterra noche ciento ochenta y ocho noche ciento ochenta y ocho tristeza gris tengo hasta el fondo no sé qué me piden no sé qué me piden no sé qué piden y por último no tengo nada para dar me sumerjo en el universo de lo posible de mis sombras y lloro por ti Argentina nunca más me rendiré por el miedo a morir si ya estoy muerto noche ciento ochenta y nueve Argentina contraataca y hunde un destructor inglés Inglaterra hunde por error un pesquero polaco están nerviosos ahora tocaría hundir el Hermes hundir el Hermes y eso sería como ganar vamos muchachos la junta militar rechaza la ayuda militar cubana aunque ganemos nada ganaremos la guerra fue declarada para ocultar un dolor no para ganarla no sólo perderemos la guerra habrá más dolor Noche ciento noventa Argentina no sabe cómo hacer la guerra el sentimiento de patria no alcanza a superar los sentimientos de opresión y miseria el hundimiento del belgrano dará en los próximos días en los argentinos una superioridad bélica aparente sobre todo reflejada en los diarios europeos no sólo perderemos la guerra habrá más dolor Noche ciento noventa y uno todos los periódicos sin querer sobre todo los europeos muestran más o menos claramente que todo el mundo menos algunos países latinoamericanos que la junta no quiere y si quisiera quién sabe si podrían hacer algo están esperando un triunfo de las fuerzas armadas inglesas para comenzar en serio las negociaciones de paz soy un poeta y un poeta no puede dejar morir lo inmortal no tengo miedo de volver tengo miedo de no haber partido nunca me vas a llorar me vas a llorar chico de puta si ahora ¿por qué no le tienes miedo a la muerte no? aquí al lado ¿qué? aquí al lado tienes ¿por qué no le tienes miedo a la muerte el tipo no? ¿por qué puede estar muerto? ¿está muerto? para la luz es muerto en otro lugar soy un muerto de 17 ¿es que está bueno claro? si es muerto que parla y el cuarenta y ocho el cuarenta y ocho el cuarenta y siete es el muerto y el cuarenta y ocho es el muerto que agra en cuarenta y siete ha terminado si la lotería ha terminado el 22 En 47. 3, 3, 4, 7 de vuelta. ¿Cómo? 3, 3, 4, 7. Que nos devuelven lo exado. El 7. Terminó en 77 el muerto. 47 muertos. Con todos los muertos. La puta que te parió, boludo. Joder. Lo que pasa es que utilizar los muertos va a jugar la miedo. El doctor 3, 3. Es triste. ¿Qué te pasa, Clemón? Nada. ¿Tener un muerto en la familia? Puede. Hay que aceptar todos los grupos. Puede que sea por trario. Noche 192. 12 de mayo de 1982. El día 10 escribí y envié, por intermedio de una amiga, una carta al diario El País, tratando de explicar en una prosa sencilla mi parecer acerca del conflicto bélico en las Malvinas, que no fue publicada. Cuatro días antes envié a su periódico, entre otros poemas, un poema sobre el parecer del Grupo Cero Español, firmado por mí en representación, que nadie ha tenido la delicadeza de publicar. Estos hechos, sumados a otros muchos, que no pienso enumerar en este momento, han provocado en mí un dolor y el estallido sombrío de la rabia. ¿Serán ignorantes o hijos de puta? Y sé que esta misma pregunta no la podré contestar ni en 20 años. ¿Quién me escribí ahí? Ahí en el país. Decido, sin consultar a nadie, abrirme, ser yo mismo sin esperar a nadie. Mi propio descubridor. Claro. Hay que ver cómo se ponía. Mi vecina el otro día. Noche, 193. Es un tipo interesante para estudiar, eh. Porque eso... ¿Le pasó o lo escribió? Lo escribió, por lo menos. Si lo escribió, le pasó. Si lo escribió, lo escribió y luego le pasó. Gloria Fuerte, porque sufriste mucho cuando escribiste ese libro. Si, no, yo no sufrí nada. Ah, entonces eso es para la Escritura. No era una confección, era una Escritura. Claro. Claro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Por qué hay tan poca gente alrededor? ¿Eh? Porque la gente sabe perder, no sabe ganar. Por ejemplo. Yo le dije un otro día una publicidad de línea. Grupo cero. El tiempo donde se psicoanalizan los ganadores. Y eso, si quiere ganar. Pero la gente quiere perder. Claro. Gente para todo. Pero el uno querrá ganar. Pues eso. La chica esa del casino, pierde todos los días entre 2.000 y 3.000 euros. Bueno. En el casino nadie habla de eso. Habla de cuando, de vez en cuando le toca algún premio de 5.000, de 6.000. Pero ella pierde todos los días. Nadie dice nada de eso. Nadie dice nada. A mí, de otra. A mí me vienen a contar cuando cualquiera acierta un premio grande de 2.000, 3.000, 4.000. Cuando le hacen un premio de 5.000, nadie habla, nadie dice nada, nadie comenta nada. Todo el mundo dice argentino de mierda. Y dice. Y dice. El otro día estaba. ¿No? Ella te escuchaba. Y dice. Mirá, mirá cómo ganan argentinos. Le decía una mina al marido. Mirá, 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 mirá cómo ganan argentinos. No. Es un error. Porque yo ganaría aún siendo inglés. No. Primero. Ah. Hablando de inglés, tabaco inglés. Fibra pura. ¿Te lo traen expresamente? Sí, sí, claro. Vienen a mi casa, sí. Me chupan la pica y me dan el saco. Los ingleses son así. Sí, perdón. Estoy muy triste. Se vuelven dos o tres componentes del grupo de inmortales, con lo cual yo me hice mortal. Cambié de grupo. Tratando de vivir algo más que los inmortales, porque los inmortales fueron cayendo unos... Eso impresiona, ¿eh? Impresiona que esa gente... Gente linda, ¿no? Que se muera ya todavía, que con la formación, con la vida... Hay que seguir, no sirve el pasado. Han vivido demasiado. Yo voy a vivir muchos años para que Clemón tenga que grabar. Ah, por favor, me nace así, ¿eh? Por eso. ¿Para qué se compró la cámara esa nueva y tal? Los dos últimos que han muerto sin psicoanálisis hubieran muerto hace 30 o 40 años. Eso es verdad. Claro. Bueno, pero la propuesta es con psicoanálisis. ¿Cómo? Que la propuesta es... Que no va a producir lo mismo. Que te alarga la vida a cada uno su... A ti te va a alargar 40 o 120 años. Un día se suicidó un psicoanalista de la Internacional y Ángel Garma, que era el jefe de ahí... La Sociedad Psicoanalítica de la Garantina, los reunió todos y dijo, señores, hay que psicoanalizarse más. Y no dijo ni una palabra más. No dijo, no me conduelen, no me conduelen. Dijo, mira, se suicidó porque estaba mal psicoanalizado. Ahí sí, es verdad, es verdad. No, eso no me quiero pasar con... No. No. En principio he visto los escritos que lo de 200 años es una idea. Pero, cuando el tipo dice cuánto va a vivir, nunca llegó a más de 140. ¿Queda tiempo para...? Nunca. No, él habla de los 200 años y yo. Pero, cuando habla, cuando escribe de vivir, no vivir, 30 ni más, 20 ni más, 15 ni más, lo más que llega es a los 140. Bueno, yo ahí tendré 100. ¿Qué? Que yo ahí tendré 100. Mirá. Una bebita. Papita, papita. Todavía salió mal a la vida. Como en suena. Pero, Marta, es para seguir escribiendo ahora, ¿no? De los 140 a los 200. Una de 40, más otra de 40, más otra de 40, eso. Claro. Llegás a 120. Estás sumando años a tu proyecto. Bueno. Ay, Dios mío. Mi vida. Nos quedaremos tan solos. ¿Por qué te parece que hay poca gente? Claro. Que somos poca gente. No, no, pero se molinan todos. Nos quedaremos tan solos, piensa que él se va a quedar vivos. Se van muriendo. Pero habrá otros que ocupen esos lugares, ¿no? Nos quedaremos tan solos. Sí, sí, entendí. ¿No? No sé. No sé si hay alguien que pueda ocupar primero. No, el tuyo no. El tuyo es el resto no. No. Tú también dices un poco que los extraterrestres nos desprecian por los pocos que el tiempo cronológico... Sí. Exactamente. Yo tengo un cuento. Un cuento tengo. Que viene ahí. Hay dos extraterrestres en el extramundo hablando. Sí. Y uno le dice al otro. Uy, te toques la tierra. Sí. Y dicen, uy, qué desgracia la tierra. Y tienen sentimientos, lo están sintiendo todo el día. Y después tienen ansiedad. Por esto, por aquello, por aquello. Sí, triste. Claro. Claro. Es terrible. Y yo voy a sentir todas esas cosas y no sabemos. Los sabios dicen que algunas cosas las sentís. ¿Y qué? ¿Soy un hombre o una mujer? Lo que quieras. ¿Pensás? ¿Soy un hombre o sos un hombre? ¿Pensás? ¿Soy una mujer o sos una mujer? ¿Soy una mujer? ¿Soy una mujer? Y el tipo le dice, ¿y con tanto sentimiento? ¿Cuánto viven? Y el otro le dice, y le doy 80, 85 años. Ah, con razón sirven para nada. No 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 sirven para nada. ¿Qué es esa? Podríamos poner, ¿no? Una conversación de las rubias con algo de extraterrestre, ¿no? Ah, sí. Para el cuarto... ¡Que venga un extraterrestre! ¡Sí! ¡Que venga! Pero vos sabés que el otro día me convencieron los tipos. Me convencían. Muy convincente. Mirá. Hay unos momentos enormes. Toneladas. 50, 5 mil toneladas. 25 mil toneladas. De piedras. Que es imposible pensar que las hayan movido los indígenas. Además, están esparcidas por todo el mundo. Además, los monumentos de la isla de Pascuas, ¿sí? Que la gente dice que hace mil años que se hicieron. No. Están hundidos hasta la mitad en la tierra. Quiere decir que tienen que haber pasado más de 10 mil años para que estén hundidas hasta la mitad en la tierra. Después, las islas de Pascua son iguales, iguales, con la misma cara de Esquilandi, a decir, el otro lado del mundo. Entonces, los tipos, todo eso dicen, eso fue generado por los extraterrestres. Y hay unas bolas. Y las caras dicen que miran al cielo, miran el lugar donde proviene. No miran al cielo. Me convence la más esparcida por todo el mundo. Mira, las esferas menazan que son de una roca tan dura, que es la segunda roca más dura del mundo o algo así, que hoy en día para cortar eso tendríamos que utilizar tecnología láser de cortar el diamante. Bueno, pues, son esferas perfectamente redondas, perfectas. Trabajadas. Y trabajadas, en miles de toneladas. Y después dicen que eso es lo que da energía. Y las pirámides, los obeliscos que le llaman ellos, están en todo el mundo. Bueno, era el sistema de comunicación que teníamos. ¿Con la energía de la pirámide? Lo que hicieron. Que tanto lo que está aquí como lo que está allá fue hecho por el mismo arquitecto, digamos. No, muy conviciente lo que hicimos. Y le llamaban, ¿eh? El... 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 El capítulo ese le llamaba La última evidencia. ¿Qué? La última evidencia. ¿Qué? ¡La última evidencia! Mi vida, a veces, es un violín quemado. Esta mañana veo todo muy claro. Mi vida se sostiene levemente. Madre, soy un poeta y ya nadie podrá malograrme. Estaba pastando tranquilamente en la meseta castellana y de pronto una perfecta bomba submarina explotó exactamente en mi corazón. Otra vez más, siento haber entregado algo importante de mí para permanecer, para que alguien me quiera en esta soledad y nada he conseguido. Noche 195 Parece verdad, tú, parece verdad, David. Decí la verdad. Sí, sí. ¿Cómo ser el otro sin mí? No hay más que horror en ese círculo defensivo que traza la razón. Me cuesta mucho escribir, no puedo pensar bien, tengo la cabeza llena de muertos en varios idiomas. Queridos, mis queridos, la guerra lo apesta todo. Noche 196 Aunque tengo motivos, no termino de comprender por qué estoy tan preocupado. Todo el tiempo sintiendo que no me dejarán del todo o que no podré todo el tiempo. Hoy siento que no podré con el dinero, pero también sé que podré. Los afectos pueden nublar de manera extrema los éxitos económicos. Por eso es que la gente común asocia rápidamente dinero a frialdad, a falta de escrúpulos. Noche 197 Fuimos deletreando nuevamente el nombre de las cosas y las cosas se transformaban a nuestro llamado y terminamos sin saber el verdadero nombre de las cosas y terminamos sin saber el verdadero nombre de las cosas. Noche 198 Si no bien parado, por lo menos salí vivo de todas las primeras situaciones horribles del exilio. Y cuando me vengan a condecorar, les diré que se metan la medalla en el culo. Noche 198 Si no es de un millón de euros para arriba, menos de un millón de euros se metan en el culo. Noche 199 Noche 199 Hoy me decido una vez más a ser un escritor. Un gran escritor. Y algo lo soy. Por eso no han de ser difíciles mis próximas tareas. Un escritor tranquilo. Un polvo diario. 15 veces por año al mar. Tranquilamente, 3 o 4 viajes por año a Latinoamérica. Y después, claro está, una conversación. Y todos los días un poema. Y todos los días una carta de amor. Y todos los días poder abrazarme a una mujer interminablemente, aunque ella no esté, aunque no haya nadie. Poder amar. Poder amar a nadie. A nada. Poder amar. Muy bien. Como dijiste. Claro. Pues si te entras, sí. Poder amar. Noche 200 Ella hoy me pidió con lágrimas en los ojos que, por favor... Es la única impotencia esa. ¿Qué? Es la única impotencia. No poder amar. No sé. Eso no existe. Es una de las tan variadas impotencias. Porque para mí no poder comer es una impotencia. Claro. Oh, claro. También es la impotencia no poder dejar de comer, ¿eh? Yo soy noble. Dale. No quiere engañar con la nobleza, ahora. Noble, dice. Muy bien, es la de... Noble, sí. Es la de... Noble, sí, pero te acabas de poner... Un título. Un título. Es raro, para mí. No, no, no. Ella hoy me pidió con lágrimas en los ojos que, por favor, le contara cómo era nuestra relación. Que le contara cómo era que nos excitábamos. Cómo era que hacíamos el amor. Vi todas las figuras que ella imaginaba mientras me pedía y le dije que era demasiado joven como para escuchar ese relato. Ella llorando, aún más que antes, gritaba tener 33 años. Y entonces yo le dije, te veo clavada en una cruz, menstruando, con las tetas caídas, el cabello ensortijado y enredado a la vez por las espinas, los pies sucios, los dientes ennegrecidos por la nicotina y los ojos atravesados por el amor. Andá a pedirle que te diga lo que quieres escuchar. Chiqui, le vamos a gustar muy serio. Sí, estoy esperando las empanadas. Sí, no, y tenés miedo. No he desayunado. Tenés miedo que te corresponda, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué miedo de qué? Tenés miedo que te corresponda. ¿Qué me corresponda a qué? Que le coma el... Noche 201. Estoy abierto a la inmensidad de lo nuevo. Hoy comienza para mí una nueva manera de mirar las cosas de mi vida. ¿Qué miedo? Libertad para que florezca el amor. Represión para aplacar la muerte. Está guay. Qué más, qué bien. Está guay, qué pensamiento más eficaz. El miedo también tiene su lujuria. De reprimir, entonces, habrá que reprimir el miedo o bien el exhibicionismo de su fracaso. Noche 203. Como dice, ¿eh? El miedo también tiene su lujuria. De reprimir, entonces, habrá que reprimir el miedo o bien el exhibicionismo de su fracaso. Lo importante es idear una vida que luego pueda ser vivida. La literatura es una moda del siglo pasado, de principios de este siglo. Lo que necesitamos ahora son nuevos modelos ideológicos. Y eso normalmente tiene salpicaduras de sangre, algún olor a mierda. Sin contaminación previa no hay nuevo modelo. Contaminación, contaminación. Noche 204. La idea sorpresiva de viajar quince días a Buenos Aires me llama y no me llama la atención. Por un lado, ver a mi madre y por otro, ver si queda algo conquistable en Buenos Aires que se pueda dirigir desde Madrid. Del resto se podría decir, no tengo corazón. Noche 205. El concepto de ruptura nos abre un camino a una nueva comprensión dentro del campo del conocimiento y en la producción y desarrollo de los modelos ideológicos. Una diferencia estimable, dicen, entre la práctica científica y la práctica ideológica. Pureza la de tu piel, arcángel marino, no es enternecida por el amor. Es muy difícil en estos tiempos seguir el ritmo de los acontecimientos. Noche 206. Noche 206. Bueno. Cerramos. Cerramos.